Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeros diputados, ciudadanas y ciudadanos de todo Quintana Roo, medios de comunicación. Ante la presencia del coronavirus en el mundo, en nuestro país se fortalecieron las acciones de los tres órdenes de gobierno para darnos protección. En el caso de Quintana Roo, las tres jurisdicciones sanitarias, Migración, Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Turismo, hospitales privados, autoridades administrativas de puertos, aeropuertos y compañías que mantienen operaciones en instalaciones con flujo de pasajeros y tránsito internacional, activaron protocolos de seguridad de salud. Las medidas de atención sobre enfermedades de importancia epidemiológica que ha tomado la Secretaría de Salud del Estado se han apegado, hay que reconocerlo, alineamientos nacionales e internacionales. Esta mañana su servidor asistió a la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud. A nombre de la decimosexta legislatura me atreví a hacer un compromiso, que este poder legislativo iba a tomar parte también, como lo están haciendo los tres órdenes de gobierno, a fomentar toda la información real y sobre todo oficial que hay sobre este virus. La base, la tarea básica que podemos y debemos asumir es la de difundir información oficial y verás que naturalmente la única dependencia oficial que la puede emitir es la propia Secretaría de Salud. Lo que nosotros podemos hacer ante tanta desinformación en los medios de comunicación y quizás sobre todo en las redes sociales, es pedirle a la gente cosas muy básicas que pueden parecer demasiado obvias y sencillas, pero hay que recalcarlo. Número uno, lavarse las manos frecuentemente. Número dos, al toser o estornudar debemos cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, desecharlo inmediatamente, desecharlo. Tres, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Cuatro, si hemos viajado a países donde hay brotes del coronavirus y tenemos fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica inmediata. Y cinco, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte público, etc. Los invito a todos mis compañeros de esta decimosexta legislatura a ser portavoces de las medidas de prevención, a que cerremos el paso a la transmisión de enfermedades evitando el saludo de mano de beso, a publicar y a compartir información que las autoridades sanitarias emiten de manera oficial y sobre todo a evitar rumores que puedan generar pánico o temores infundados sobre la población. Y en este quisiera hacer una reflexión. Dentro de las redes sociales principalmente hemos visto muchísimos rumores, información que muchas veces por ignorancia o por no acudir a la fuente oficial damos por real. La gripe común, y ese es un solo ejemplo, la gripe común mata 60 veces más gente que el coronavirus. Quiero pedirle a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta decimosexta legislatura aprueben promover acciones para difundir en los medios de comunicación las medidas de prevención, en los medios de comunicación oficiales de este Poder Legislativo. Y que juntos nos convirtamos también en portavoces de sobre todo información veraz, oportuna y real. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.